Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en este programa por la provincia de Castellón vamos a visitar hoteles. También disfrutaremos con hoteles y por supuesto descubriremos hoteles. Estamos fatiradísimos de todo el día conociendo la provincia de Castellón. Estamos en Segorre y este es nuestro hotel, el Martín el Humano, que nos han dicho que es fantástico. A su buena localización une un mostrador de zona baja para las personas que vamos en silla de ruedas. Está ubicado sobre un edificio del siglo XVIII y ha sido hospital, casa de misericordia, maternidad o escuela. El baño de la habitación está perfectamente adaptado y la habitación es amplia, confortable y os aseguro que la mejor de todo el hotel. El hotel cuenta con dos habitaciones adaptadas. El hotel tiene baños adaptados junto a recepción. Vamos a desayunar. El buffet libre para el desayuno se encuentra en planta baja, es espacioso y todo, absolutamente todo, está al alcance de la mano desde una silla de ruedas. Nos encontramos en Benicasio, en la provincia de Castellón y el hotel Boramar va a ser nuestro hotel para las dos próximas noches. El hotel está en primera línea de playa junto al paseo marítimo. Las instalaciones generales están bien adaptadas. La habitación es espaciosa y el baño está adaptado. No la veo confortable y podrían haberla renovado, como han hecho con el resto de las habitaciones del hotel. Vamos a desayunar. El buffet libre es de buena calidad y se encuentra al alcance desde una silla de ruedas y tiene vistas espectaculares. Los encontramos en Peñíscula y en el hotel Peñíscula Plata Fizz es donde vamos a pasar la noche. El hotel se encuentra en primera línea de playa, aunque el acceso es por la parte de atrás y podemos hacernos un pequeño lío con el GPS y con el coche. El mostrador es alto desde una silla de ruedas. A cambio, tiene baños generales adaptados. El hotel está perfectamente adaptado. Se encuentra a 6 kilómetros del centro. Pero no os preocupéis, que en la puerta tenemos parada de autobús y está adaptado. El hotel tiene parking con plazas reservadas y acceso directo a retención. Es moderno, la gente amabilísima, aunque demasiado grande para mi gusto, lo que en temporada alta puede ser un caos para desenvolvernos por el buffet libre. Pero si esto no os importa, es un buen hotel. Nos encontramos en Fintorres. Y el hotel con encanto, el Faisero, que está adaptado, es nuestro hotel para las próximas dos noches. El asiento de la ducha está mal instalado, así que os recomiendo que cojáis una silla de la terraza, que por cierto, su acceso está adaptado y es una auténtica maravilla. Cruzando la acera y superando una rampa donde necesitaremos ayuda, llegamos al bar, cafetería, restaurante y el lugar donde disfrutaremos de un buffet libre, como desayunar, basado en productos kilómetro cero. Recordad que ya os conté que también aquí podemos cenar. Tenéis más información en asaltodemata.com Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes continuar viajando conmigo a través de mis redes sociales. Bueno, amigos, lo cierto es que estos dos me hacen un motín diario y a veces tres. Corte, corte, corte. Me lleva... Pues el beat em... Corte, corte.